Macata Ero babaeo O mi mío, o mi mío, o mi mío O mi mío, o mi mío, o mi mío Ero babaeo Por la mañana muy temprano hubo un discurso en mi jardín Por la mañana muy temprano hubo un discurso en mi jardín Entre los naldos y las azucenas Y el clavel que intermedió, y el clavel que intermedió Le dijo a la mariposa rosa Apréndete de memoria, apréndete de memoria El lenguaje de las flores, canto divino Oye mi guabancó, oye mi guabancó, oye mi guabancó Qué bonito lo canto yo El día que yo nací, nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna, y nacieron las estrellas Oye mi guabancó, oye mi guabancó, oye mi guabancó Qué bonito lo canto yo Aquí queda demostrado, que la orquesta sequeira Es una orquesta de primera, con su ritmo bien marcado Oye mi guabancó, oye mi guabancó, oye mi guabancó Qué bonito lo canto yo Qué bonito lo canto yo Qué bonito lo canto yo Qué bonito lo canto yo